El patio de este El botánico Y actualmente porque está muy bonita Desgraciadamente el agua está estropeando Un poco lo que es la floración, las flores En si a la planta le viene bien el agua Pero lo que es a las flores no porque La oxida y se ponen feas Pero vamos, en realidad El celindo que está Ha estado muy bonito Creo que desgraciadamente ya se han pasado las flores Y se han pasado por eso por el agua que Está cayendo, si no seguramente hubiera habido Floración hasta ahora No en esta planta que es donde está la gubambilla Y se ve muy bonita, los heranios Que lo están también, está muy bonito la gamba En fin, yo creo que está Muy bonito, muy bien Dentro de lo que está el tiempo Que no está favoreciendo nada Lo que es a la floración Aunque sí, como he dicho es, a las plantas Le viene bien el agua esta Que el patio Aunque está, es verdad que Si hubiera estado en concurso Es igual porque el patio está precioso Han caído además las flores de arriba Se han ido cayendo Y el suelo está precioso Parece una alfombra Un tapizo que hay ahora en el mismo No desmerece, vamos, nada Porque está igual que cualquier año Están preciosas cualquiera de las plantas que hay La salvia ahí está muy bonita Las gitanillas En fin Vamos, cualquier Se puede presentar al concurso Porque está conservado y está muy bien La salvia ahí está muy bien Y Karen